¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Contando desde mañana. Quedarán seis semanas. Aquí está Luis Carrepiso. El mexicano de San Diego sacando ventaja. Del otro lado, atención a todos los hondureños, a los catrachos a lo largo y ancho del país. El hondureño de Nueva York. ¡Esto, vámonos! Están a las orillas del río Chabón debutando. Ya no llegarán más refuerzos, ni siquiera reemplazos. Si existiera algún tipo de lesionado, ni Dios lo quiera, no llegarán reemplazos. Estos son los que están. Y aquí saldrá el campeón y la campeona de la quinta temporada. Ya están en el último túnel. Tanto Dennis Hernández, veterano del Army, jugador de Rugby, trabaja con la manivela primero Luis Carpiso, jugador de fútbol americano colegial modelo fitness. Va a llegar primero al área de la puntería el mexicano de San Diego. Deben trabajar con los sacos de arena. Deben limpiar todas las ventanas, tumbar todos los cubos que están a disposición. Derriba Luis. Lanza Dennis. Los dos derriban. Limpian la primera ventana. Van por la segunda. Un lanzamiento típico del béisbol. Casi por debajo del brazo por parte de Dennis Hernández. Regresa a la línea de la verdad Luis Carpiso. Deben tumbar todos los cubos con los sacos de arena. Le quedan cuatro a Dennis Hernández. Lanza. Derriba Luis Carpiso que le quedan tres. Le quedan cuatro a Dennis Hernández. Corre, corre, corre. Va a buscar los sacos de arena. Ida y vuelta. Así comienza este domingo. Nadie se va. La emoción de todos en casa. Quedan seis semanas para que termine la competencia más feroz del planeta. Contando desde mañana. Lanzan los dos. Le quedan tres a Dennis Hernández. Atención a todos los catrachos. A todos los hondureños en los Estados Unidos. A toda la gente en Nueva York. Área triestatal. Aquí está Dennis Hernández. Derriba al hombre de San Diego. Derriba al mexicano. Uno. Y gana el mexicano. Primera carrera. Dos. Uno. Cosa seria. Demostración para los dos últimos refuerzos. De la competencia más feroz del planeta. Hoy uniformados de color negro. Lo mismo sucedió hace una semana con Genesis Romero y Diana Juárez. Llegaron a la competencia. Se enfrentaron. Y el equipo ganador posteriormente, que fue el equipo de los contendientes, eligió a Genesis Romero. Por consecuencia Diana Juárez fue el equipo de los famosos. Aquí va a suceder lo mismo. Tiene la ventaja Luis Carpizo, el mexicano de San Diego. Uno a cero arriba en la pizarra. Ya sale de la pirámide del hondureño. De Nueva York. Atención a toda la gente en el área triestatal. Uy, vamos, van igual, vamos. Nueva York, New Jersey, Connecticut. Todos en esa área del país. Aquí está un refuerzo. Que ha llegado a las arenas más feroces del planeta con un sueño. Sale primero del túnel. El modelo fitness. Jugador de fútbol americano colegial. Ya está trabajando con la manivela. ¡Vale, dale, dale! Dennis Hernández. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Ahí, duro, duro. Sigue trabajando el veterano del Army. Va a lanzar Luis Carpizo. Buscando su segunda victoria y ganar el mini torneo de refuerzos. Deben limpiar toda la ventana. La primera, la segunda y la tercera. Estilo libre. Pueden lanzar como quieran, sin ningún tipo de orden. Ya llega Dennis Hernández. Al área de la verdad. Donde todo se define en el exatlón Estados Unidos. Todo es nuevo para estos atletas. ¡Lanza Luis Carpizo! Derriba en la segunda ventana. Derriba en la tercera. Estamos a las orillas del río Chabona. Posteriormente, famosos y contendientes se van a enfrentar a diez puntos. El equipo ganador va a elegir a uno de estos dos caballeros para reforzar sus líneas. ¡Lanza a Dennis Hernández! Derriba en la tercera ventana. Le quedan tres cubos a Carpizo. Le quedan dos cubos a Carpizo, que quiere la victoria. ¡Lanza Luis Carpizo! Demostrando su brazo. Le quedan dos cubos. Le quedan tres a Dennis Hernández. ¡Lanza a Dennis a colocar! ¡Huelve Hernández! ¡Viene Carpizo por la victoria! ¡Falla! ¡Fallan los dos! ¡Derriba Luis Carpizo y pone la pizarra dos a cero! ¡Todos centrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Comienza la batalla! ¡Venga papi, venga! Por un refuerzo. Recuerden, el equipo de los contendientes tiene la ventaja dominical. Se tropezaba Horacio Gutiérrez Jr. ¡Esa ventaja dominical que ganó el equipo azul! ¡Es nada más y nada menos que tener un proyectil más en el área de la puntería! ¡En la primera ronda de emparejamiento! ¡Empuja a Javier! ¡Empuja a Horacio! ¡Viviano Michelli! ¡Andóni Garresía! ¡Con los detalles! ¡Buena, Guti! ¡Van iguales! ¡Venga! ¡Eso que hay! ¡Dale, dale, dale! ¡Esa está ahí! ¡Venga! ¡Esta ventaja dominical le da a Horacio Gutiérrez Jr. y al equipo de los contendientes una empanada más! ¡Un saco de arena más en el área de la puntería! ¡Hay cambios! ¡Como les venía diciendo ahora en la primera ventana, deben derribar todos los cubos con los sacos de arena! ¡Pero en la segunda ventana hay un tótem que deben derribar con un aro! ¡Posteriormente regresarán a trabajar con los sacos de arena! ¡Lo que le acaba de pasar Horacio Gutiérrez Jr. ¡Derribó el tótem y un cubo! ¡Debe colocarlo en posición! ¡Lanza Javier! ¡Ya está trabajando en la segunda ventana! ¡Derriba Horacio! ¡Le queda un cubo en la primera ventana! ¡Y ahora están iguales! ¡A trabajar con los aros! ¡Derriba Javier! ¡Derriba Javier! ¡Le quedan cuatro cubos a Javier Sintrón! ¡Le quedan dos cubos a Javier! ¡Sigue trabajando en la segunda ventana Horacio Gutiérrez Jr. ¡Derriba Horacio! ¡Pero le pegó al cubo! ¡Lo derribó por contacto! ¡Le queda un cubo a Javier Sintrón! ¡Y Javier Sintrón! 1-0 en la pizarra a favor del equipo de los famosos gracias al punto conseguido por Javier Sintrón. A continuación la segunda carrera de este domingo cerrando la semana. Número 24 a continuación por los famosos Norma Palafox y por los contendientes Win Mari Negrón. ¿Vos entradas? ¡Listas! ¡3, 2, 1! Ahora busca el empate del equipo de los contendientes a toda velocidad. Ya se pueden dar cuenta con cada uno de los pasos de los atletas en la quinta temporada. ¡Venga, venga, cada uno! Engranados a cada circuito. Conocen todos los detalles a toda velocidad, Norma. ¡Aquí está el rifle boricua! ¡Vamos a ver cómo se le da en el área de la puntería! ¡Bandera, bandera, bandera! ¡A Wilmari Negrón! ¡Ya sabemos de la potencia que tiene en el brazo derecho! ¡Eso! ¡Lo sabe Norma! Seguramente buscará llegar primero al área de la puntería para aprovechar los primeros tiros. Tiene la ventaja dominicana en la primera ronda de emparejamientos el equipo azul. Es decir, tiene un proyectil más, un saco de arena más el equipo de los famosos. Eso lo ganó el equipo de los contendientes el día viernes en el circuito de mar y tierra. Levanta los arcos Norma. Trabaja con la mano y ve el rifle. ¡Una más, ya! Y a trabajar con la primera ventana Norma. Deben derribar con los sacos de arena todos los cubos de la primera ventana. En la segunda ventana se van a conseguir un tótem y lo tienen que derribar primero con los aros. Derriba Wilmari con mucha potencia el cubo y el tótem. Tiene que colocarlo. Lo mismo tiene que hacer Palafox. El hecho de que Palafox haya puesto otra vez el tótem es porque lo derribó, pero tocando el cubo. Vuelve a trabajar con el aro. Vuelve a derribar el cubo y el tótem. Wilmari Negrón en la segunda ventana. Tiene que colocar todo de nuevo en la segunda ventana. Ahí es, Wilmari. Wilmari derriba Norma el cubo y posteriormente el tótem. Esa es la regla del día de hoy en el área de la puntería. Wilmari Negrón ahora a trabajar con los aros y están iguales. Hizo los ajustes. Wilmari derriba el tótem Norma. Tiene que colocarlo nuevamente Wilmari porque derribó el cubo primero. Le queda un cubo en la segunda ventana a Norma. Se dio cuenta Wilmari que tenía que lanzar un poco más suave en la primera ventana. Hizo el ajuste y le sirvió. Derriba Norma. Le quedan cuatro cubos a Norma. Le quedan tres cubos a Norma. Sigue trabajando con el aro Wilmari Negrón. Le queda un cubo a Norma. Lanza. Wilmari. Faya. Por la victoria Norma. Lanza Norma. Y Norma para la Fox. Pone la pizarra dos a cero a las orillas del río Chabón. Gana el equipo de los famosos. Atenta mirada de Denis Hernández y Luis Carpizo. Y el tiempo de Norma. Dos pies. Dos a cero a la pizarra a las orillas del río Chabón en un domingo en el cual no hay eliminados ni eliminadas. A continuación por los famosos Dave Zappel y por los contendientes. El León Azul, Octavio Tabo González. Concentrados. ¡Listos! Tres, dos, uno. Un domingo. En el cual ninguna mujer del equipo azul, ni ningún hombre del equipo rojo se fue. Llegaron dos refuerzos, dos caballeros, los últimos de la temporada. No vendrán más refuerzos. Y si un atleta se lesiona, no vendrán reemplazos. Estos son los atletas que buscan la gloria. De este grupo saldrá el campeón y la campeona. Y cada uno se llevará 200 mil dólares en una temporada en la que ya se repartieron más de 800 mil. El objetivo es más de un millón. Recuerden solamente a Natalia Sánchez. No es de la partida el día de hoy. Recuperándose de una molestia muscular en una de sus pantorrillas. ¡Trabajan con la manivela! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! Atenta la señora Marisa, el señor Ángel. También Flora, la prometida de Estavo González. ¡Vamos, Leo! Del otro lado, Dave Zappel. ¡Vamos, vamos! Atenta mirada de Habana y Alan, los hijos de Dave Zappel que están en Orlando disfrutando. De su padre que sonríe en este momento, que juega con el León Azul. Derriba Zappel, brazo zurdo. Derriba en la primera ventana el León Azul. A trabajar con el aro de los dos. Lanza el derecho. Lanza el zurdo. Derriba Dave Zappel. Y ahora solamente... Le queda a trabajar con los sacos de arena. Dave Zappel tiene la ventaja en este momento buscando el tercer punto. Una victoria que puede ser importante para Zappel. Buscando enracharse nuevamente. Brazo educado, brazo potente. Lanza el León. Falla el León. Vuelve a lanzar y falla. Lanza Zappel con toda su potencia. Falla. Le quedan tres cubos a Zappel. Le queda el totem y todos los cubos al León Azul. Lanza el León Azul. Derriba el totem pero pegándole al cubo. No vale. Viene Zappel. Falla. Nuevamente Zappel. Falla. Regresa León. Lanza Zappel a colocar. Punto para el equipo de los famosos que ha llegado intratable, indomable, imparable Dave Zappel. Ponen la pizarra tres a cero. A las orillas del río Chabón y su tiempo. 2-0-6. Codas, entradas. Listas. 3, 2, 1. Debutan. En este circuito, tanto Génesis como Diana Juárez pasaron por el mismo formato por el que están pasando el día de hoy. Denise Hernández y también Luis Carpizo. Se enfrentaron las dos el domingo pasado uniformadas con el color negro. La victoria en ese primer enfrentamiento fue para Génesis Romero. Eso le valió al equipo de los contendientes para sumarla a sus filas. Diana Juárez se fue al equipo de los famosos y tiene un ritmo espectacular. Impresionante hasta el momento en la competencia. Es la líder en porcentaje de victorias del equipo de los famosos. ¡Dale, dale, dale! Estamos en las redes sociales. Como arroba Hexatlón Estados Unidos si usted puede opinar. Utilizando el hashtag Hexatlón E-E-U-U. Hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. ¿Qué le parece a la familia Hexatlón? Los dos refuerzos que llegaron el día de hoy a las arenas más feroces del planeta. Denis Hernández, el hondureño de Nueva York. ¡Atención a todos los catrachos! Y también el mexicano de San Diego, Luis Carrepiso. Llega primero al área de la puntería. Como ha sido una costumbre en todas las carreras, de Génesis Romero, muy rápida. Y comienza a lanzar. Lanza Diana, lanza Génesis, derriban las dos. Trabajando con la primera ventana. Hay que tener precisión, pero también entender que hay que lanzar con mucho cuidado para no derribar lo que está en la segunda ventana. Viene Génesis, busca un poco más de potencia. Ya está trabajando con los aros. Diana Juárez derriba el cubo y el tótem Génesis. Viene Diana Juárez. Derriba Génesis Romero. Y comienza a lanzar con los sacos de arena. Muy atento también su hermano Ivana. El hermano de Génesis. Le quedan cuatro cubos a Génesis. Viene Génesis por la victoria. Le quedan dos cubos a Génesis. Buscando su segunda victoria de la temporada. Lanza Génesis. Le quedan dos cubos. Regresa Diana. Lanza Génesis. ¡Vaya! ¡Eso! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! Dale, suelta Diana. Eso es tuyo. Ya tumbó el tótem Diana. A trabajar con la segunda ventana. Falla Diana por la victoria. Génesis se queda corta. Lanza Génesis. Derriba un cubo Diana. Lanza Génesis por la victoria. Su segunda victoria. Brazos al aire. Cerebra Génesis. Aquí está la venezolana de Miami. Con su segunda victoria de la temporada. Se funden un abrazo. Con Wilmar y Negrón, con Ana Parra y Mirna Almada. 3 a 1 a la pizarra a favor del equipo de los famosos. Primer punto para el equipo azul por parte de la venezolana de Miami. Génesis Romero. A continuación, por los famosos el Tarzán de las Arenas, Jacobo García. Y por los contendientes el vaquero, Kelvin Noé Rentería. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. A las orillas del río Chabón. Aquí hay una batalla de pronóstico reservado. Desde el primer día de la competencia, Jacobo García. Una revancha para un experimentado. Atleta de alto rendimiento, jugador de balonmano profesional de playa. También con experiencia en el balonmano de salón. Contra el instalador de aires acondicionados, el vaquero Kelvin Noé Rentería. El orgullo de Buenavista, Durango. El orgullo de Dallas, Texas. Vámonos. Muy bien, vaquero, muy bien. El duelo de mexicanos. El vaquero que también viene por revanche y que estuvo en la tercera temporada y que llegó a la final masculina. Allí perdió. Contra el campeón de la tercera temporada, Alberto El Venado Medina. En el caso de Jacobo García llegó a la final absoluta en la segunda temporada y perdió contra la rebelde Valeria Sofía Rodríguez. Pero exaspló la revancha y están aquí. Para buscar los 200 mil dólares y la gloria. Lanza Jacobo, derriba en la primera ventana, derriba el vaquero. Corren un riesgo tremendo los atletas y lanzan con mucha potencia. Le acaba de pasar al vaquero que derribó en la segunda ventana. Está trabajando en la segunda ventana Jacobo García. Acomoda. Coloca el tótem nuevamente, Jacobo. Lo acomoda. Lanza al vaquero en la primera ventana. Necesita precisión. Le queda un cubo en la primera ventana al vaquero. Están iguales. Ahora trabajar también con el aro del vaquero. ¡Lanzan los dos! Derriba el tótem de manera limpia. Jacobo no lo hace el vaquero y tiene que colocarlo nuevamente. Le quedan cuatro cubos de la tercera ventana a Jacobo que le mete potencia. Queda guindando uno de los cubos. De manera espectacular. Lo puede liquidar Jacobo García. El vaquero se tiene que apurar. Lanza Jacobo. Lanza el vaquero. Por la victoria, Jacobo. Lanza el vaquero. Tiene que colocar cubos en la tercera ventana. Le queda un cubo a Jacobo. Lanza Jacobo. Falla. Y devuelta en el área de la puntería. Tiene la ventaja Jacobo García. Dale, respira. Tuvo que poner. El mexicano de Los Ángeles. Por la victoria, falla. Lanza el vaquero. Muy arriba para el vaquero. Y ahora le quedan los cuatro cubos de la última ventana al vaquero. Por la victoria, Jacobo García. Se acomoda. Hace el ajuste. Lanza. Le pega la primera ventana. Viene el vaquero. Le mete potencia. Le quedan tres cubos. Jacobo García. Falla increíble. Se cae un cubo del vaquero. Le quedan dos. Puede ganarlo con un solo lanzamiento. Vaya batalla la que estamos teniendo. Dos titanes. Dos fieras. El vaquero Kevin Noé Rentería. Busquen el sombrero. Pónganle el sombrero. Viniendo de atrás en el área de la puntería. Punto para el equipo de los contendientes. Tres a dos. La pizarra. Y el tiempo del vaquero. Dos treinta y nueve. Tres a dos la pizarra a favor del equipo de los famosos. Pero ha reaccionado el equipo azul a las orillas del río Chabón. Cerrando la semana 24 a continuación. Por los famosos, la cazadora Viviana Michel. Y por los contendientes, Mirna Almada. Concentradas listas. Tres, dos, uno. Ahora quiere el empate el equipo de los contendientes. Y lo quiere temprano. Ya sabes cómo, Mirna. Entra, Sal. Se juega como si no hubiera mañana. Uno más y metela ahí, venga. Está aquí ya, vámonos. Se juega como una final. Lo dejan todo y lo ha demostrado el equipo de los contendientes. Venga, venga, venga. Que a pesar de ir abajo tres a cero en la primera ronda, responde rápidamente. Acabamos de vivir una batalla espectacular entre el campo y el vaquero. Dale, Vivi. Vámonos, vámonos. Muy bien, Mirna. Wilmany Negrón, Horacio Gutiérrez Jr., Norma Palafox. También Luis Carpizo y Denis Hernández. Muy atentos a cada uno de los movimientos que tiene este circuito. Muy bien, Mirna, muy bien. Que de ahora en más será el reto para ellos. Los dos refuerzos que llegaron el día de hoy, el día domingo. Uniformados de negro. Suelta. Luis Carpizo, el mexicano de San Diego. Modelo fitness. Jugador de fútbol americano, colegial. Y Denis Hernández, jugador de rugby, veterano del Army. Ya llegan al área de la puntería. El día de hoy a las orillas del río Chabón deben limpiar los cubos que están en la primera ventana con los sacos de arena. Y posteriormente a trabajar con los aros. Cada una tiene un aro y debe derribar el totem que está en la segunda ventana sin derribar los cubos. Posteriormente regresarán a trabajar con los sacos de arena para terminar de limpiar las dos ventanas. Se va trayendo una empanada por lo menos. Trabajan en la segunda ventana. Viene nuevamente Viviana. Tiene que poner Vivi. Tiene que colocar el cubo. Lanza Viviana. Falla. Están trabajando en la segunda ventana. Ahí está en frente. Falla la cazadora que llegó el primer día a la competencia más feroz. Lanza el reemplazo del equipo de los contendientes. Mirna Almada, el juez de carrera, dice que el lanzamiento es válido. Sigue trabajando Mirna Almada que tiene la ventaja. Le quedan cuatro cubos de la tercera ventana a Mirna. Y pondrá el empate para el equipo de los contendientes. ¡Eso! Increíble. Rebotó en las dos primeras ventanas el lanzamiento y casi derriba los cubos. Buen recuerdo para Mirna Almada. Buen lanzamiento para ella. Aquí se ganó una moto de agua. En este mismo circuito. A cuatro cubos de la victoria. Le queda el tótem. A Viviana Michele. Los dos cubos de la segunda ventana y los cuatro cubos de la tercera. Derriba a Viviana. Golpe limpio. Trabaja en la segunda ventana, Viviana. ¡Eso! Le quedan tres cubos a Mirna. Lanza a Viviana y le quedan dos cubos a Mirna. Muy bien, Mirna. Abajo, abajo. Vuelve a apuntar. ¡Y Mirna Almada! ¡Por el empate en la pizarra! ¡Quieren refuerzo los contendientes también los famosos! ¡Tres a tres la pizarra! ¡Cosentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Hoy no están en juego las pulseras de velocidad! ¡Eso! Normalmente se entregan a la mujer y al hombre más rápidos del circuito. Cinco pulseras de velocidad y se ganan una medalla al salvoconducto. ¡Eso! Esta temporada la pueden cambiar por cinco mil dólares. ¡Vamos, Dan! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Cornada de domingo! ¡Domingo de eliminación! ¡Pero hoy nadie se va! ¡En una semana en la que las mujeres del equipo azul y los hombres del equipo rojo están bajo amenaza! ¡Pero el domingo, hoy, este refuerzo! ¡Llegó Luis Carpizo, el mexicano de San Diego! ¡Vamos! ¡Jugador de fútbol americano, colegial y modelo fitness! ¡Y también llegó Denis Hernández, el catracho, el hondureño de Nueva York! ¡Veterano del Army y jugador de Rugby! ¡Los dos informados de negro! ¡Y están atentos a cada movimiento de Zafel y de Horacio! ¡Vamos! ¡Allí los ven, en las bancas! ¡El equipo que gane tendrá el beneficio de poder elegir a cualquiera de los dos caballeros! ¡El otro irá al equipo perdedor! ¡Ya sucedió la semana pasada con Génesis Romero y también con Diana Juárez! ¡Derriba a Zafel! ¡Tira a colocar a Zafel! ¡Mientras Horacio se había equivocado! ¿Por qué derribó? ¡En la segunda ventana un cubo! ¡Están iguales! ¡Ahora a trabajar con los aros! ¡Derriba a Zafel! ¡Pero lo tiene que colocar en posición! ¡Tiene la ventaja Horacio Gutiérrez Jr. que regresa a los sacos de arena! ¡Le quedan cuatro! ¡Falla Zafel! ¡Le quedan cuatro cubos! ¡Viene Horacio por la victoria! ¡Falla! ¡Nuevamente Horacio! ¡Le queda un cubo Horacio! ¡Tira a colocar Horacio! ¡Y derriba a Horacio Gutiérrez Jr. ¡Cuatro victorias consecutivas para el equipo de los contendientes! ¡4 a 3 la pizarra a favor del equipo azul! ¡4 a 3 la pizarra a favor del equipo azul! ¡Y a los contendientes que le da vuelta al marcador hasta el momento a las orillas del río Chabón! ¡A continuación por los famosos Norma para Fox y por los contendientes Mirna Almada! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Va a Carabarra! ¡Dilicio! ¡Y ahora, la responsa de Soz para Norma de colocar el empate en la pizarra! ¡Es importante recordar que Luis Carpizo y Denis Hernández están haciendo el recorrido en este momento! ¡Observando cada uno de los mecanismos! ¡Va a servir en este momento para ello, para memorizar! Para familiarizarse con el circuito porque cuando termine la batalla se van a enfrentar nuevamente. le va a servir al equipo ganador para ver cada uno de los dos refuerzos que han llegado el día de hoy. ¡Más igual, Mirna! ¡Vámonos! ¡Rueda, Mirna! Por esa rastrera ya están en el último túnel. Increíble cómo han granado Mirna, Almada y Norma. A esta altura de la competencia ya conocen todos los mecanismos. Cada uno de los trayectos comienza a lanzar Norma. Se equivoca Mirna. Derribó el tótem y un cubo de la última ventana. Esto sucede por la potencia en el lanzamiento. Pasó por encima de los primeros cubos de la primera ventana. Tiene una ventaja considerable, Norma. Tiene todo el tiempo para lanzar. Derriba a Mirna. Y ahora están iguales. Se recuperó rápidamente con dos disparos efectivos. Mirna, Almada. ¿Ya sabes dónde? Lanza Mirna. Lanza Norma. Ese disparo es complicado. No cuenta. Le dice el juez de carrera a Mirna Almada que volteó rápidamente. Aquí igual tranquila. Escuchó la indicación porque el disparo de Mirna golpeó el cubo y derribó el tótem. Mucha precisión para ese disparo. Tampoco cuenta para Mirna Almada. Va la mexicana de Arizona a colocar el tótem. Lanza Norma. Derriba Norma. Y ahora le quedan los dos cubos en la segunda ventana. Lanza Mirna. Falla Mirna. Derriba los dos cubos con un solo lanzamiento. Norma. Le quedan cuatro cubos. No te rindas Mirna. Casi los derriba a los cuatro. Ese tiro no cuenta para Mirna. Le quedan tres cubos a Norma que quiere colocar el empate en la pizarra. A las orillas del río Chabón. Ahí ya está. Domingo de refuerzos. Lanza Norma. Derriba todos los cubos con un solo disparo Norma. Espectacular. 4 a 4 la pizarra a las orillas del río Chabón. Estamos en la segunda ronda de emparejamientos y a continuación por los famosos el Tarzán de las Arenas Jacobo García y por los contendientes Superman Antón y García. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. ¡Experiencia de sobra! Para un domingo en el que no hay eliminados. ¿Cómo no? Javier Sintron y el León Azul con los detalles. Es importante siempre cada uno de los atletas que acompañan el recorrido. Se han enfrentado 19 veces. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo no? 10 victorias para Jacobo. 9 para Antoni. Leve ventaja para Jacobo. ¡Dale, Jacobo! ¡Dale! ¡Dale, Jacobo! ¡Dale! ¡Dale, Jacobo! ¡Dale, Jacobo! ¡Dale! Último túnel de anillos. ¡Venga, venga! ¡Eso, vámonos! Ya están ahí, vámonos. Y a trabajar con la manivela gigante. Se levantan los arcos para llegar igual al área de la puntería. Trabajar con los sacos de arena el día de hoy a derribar los cuatro cubos de la primera ventana. Efectivo los disparos de Andoni. Muy bien, muy bien. Muy bien. Derriba Jacobo un cubo y el tótem de la segunda ventana. ¡Dale, Jacobo! ¡Vamos! Poquito menos, poquito menos. ¡Dale, Jacobo! ¡Regresa, Andoni! ¡Lanza, Andoni! ¡Lanza, Jacobo! ¡Más recto! ¡Lanza, Jacobo! ¡Casi derriba, Jacobo! ¡No se cae el tótem! ¡Falla, Andoni! ¡Lle queda un cubo de la primera ventana a Jacobo. Ida y vuelta a buscar los sacos de arena. Derriba, Jacobo. Están iguales en este momento. Derriba, Jacobo, y le quedan seis cubos. Toma la ventaja. Tiene que correr y colocar el cubo en la segunda ventana, Andoni García. ¡Ey, pierden mucho tiempo! Le quedan seis cubos a Jacobo. ¡Lanza, Jacobo! ¡Falla! ¡Falla, Andoni! ¡Lanza, Jacobo! ¡Le quedan cinco cubos! ¡Casi derriba! ¡Los cubos de la tercera ventana! ¡Ese no cuenta para Andoni García porque le pegó al cubo y se cayó el tótem. ¡Tené prensa! ¡Tené prensa, tranquilo! Derriba a Jacobo y ahora la potencia en el lanzamiento que puede ser el último. ¡Falla, Jacobo! Sigue trabajando, Andoni. Lanza el zurdo. Derriba. Y ahora le quedan seis cubos. Le quedan cinco cubos. Le quedan cuatro a Jacobo. Lanza Jacobo y falla. ¡Vuelve a lanzar Jacobo! Increíble donde quedó ese saco de arena. Lanza Jacobo y falla. Quedó incrustado. ¡Salfacito! ¡Se revienta un saco de arena de Andoni García! ¡Viste lagartijas, carnal! Le quedan dos cubos. Dos cubos le quedan a Jacobo. Lanza a Andoni. Le quedan dos. Lanza Jacobo. Está para cualquiera de los dos. Buen final. Jacobo por la victoria. Rosó los cubos. Andoni por la victoria. Falla por la victoria. ¡Y Andoni García! Cinco a cuatro de la pizarra a favor del equipo de los contendientes en este toma y dame golpe y contragolpe a continuación por los famosos la cazadora Viviana Michel y por los contendientes Ana María Parra. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Buscando el sexto punto Ana María Parra Viviana Michel con la responsabilidad de poner el empate en la pizarra. Hoy llegaron los dos últimos refuerzos de la temporada. Luis Carpizo, el mexicano de San Diego modelo fitness jugador de fútbol americano colegial y el hondureño el catracho Denis Hernández jugador de rugby y veterano del army serán los últimos refuerzos que lleguen a la quinta temporada de aquí en más. Vete, 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 vete. De aquí en más no más refuerzos. Tampoco si hay algún lesionado no llegarán reemplazos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El día de hoy entre nosotros está el campeón y la campeona de la quinta temporada. ¡Vamos! Muy bien, Ana, muy bien. Se han enfrentado 59 veces. ¡Fuerte, fuerte! Una más. 30 victorias para Viviana. 29 para Ana María Parra. ¡Vamos, Ana! Llegan al área de la puntería. Con mucha fuerza y abajo. En el medio de las dos bancas está Luis Carpizo y Denis Hernández uniformados de negro atentos a todo lo que sucede en la carrera. Ya se enfrentaron antes de esta batalla. Muy bien, muy bien, Ana. La victoria fue para Luis Carpizo 2 a 0 en un minitorneo al mejor de tres carreras. Tiene la ventaja Ana María Parra. Debe derribar el tótem. El equipo ganador va a elegir a uno de los dos caballeros. Antes de eso se van a enfrentar nuevamente para demostrar un poco más en el circuito a las orillas del río Chabón. No, Vivi. No, no, no. Eso no funciona. Lanza Vivi. No cuenta el tiro de Ana María Parra, dice el juez de carrera. Están en la mitad de todos. El aru está ahí mismo y dos. Están iguales en este momento. Ana María quiere colocar un punto más en el equipo azul. Eso, vámonos, vámonos. Sirvió el lanzamiento de las dos. Parecía que iban a cambiar el lanzamiento pero no. Tiene la ventaja Viviana Michelle. Le queda un cubo en la segunda ventana. Lanza Ana María. Le queda un cubo también en la segunda ventana. Atención con el lanzamiento. Tira a colocar, Ana. Lanza Ana María. Véntalas todas. Muy duro el disparo. Ahí, agarra fuerte. Buscó todos los sacos de arena. Viviana toma impulso. Casi derriba por contacto. Derriba a Viviana y le quedan cuatro cubos. Quiere el empate Viviana. Ahora le mete potencia a Viviana. Lanza Viviana, derriba a Viviana. Se prende la cazadora. Están ahí en el medio también. Le quedan los últimos cuatro a Ana Parra. Lanza Ana María. Toma impulso a las dos. Aprovecha. Dale Viviana. Le quedan tres cubos a Viviana. Lanza a Viviana. Derriba a Viviana. Le queda un cubo a Viviana. Lanza a Viviana por la victoria. Falla. A Ana María le quedan cuatro cubos. Lanza a Ana María. Buen disparo. Le quedan dos por la victoria a la colombiana. ¡Viva! ¡Viva! A cuatro a la pizarra a favor del equipo de los contendientes. A continuación, el clásico de Hexatron, Estados Unidos. Por los famosos Javier Sintrón y por los contendientes el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Clásico es clásico! Dos fieras, ritmo felino. Ya, 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 ya. ¿Listo? En los primeros metros del circuito a las orillas del río Chabón. ¡Venga, venga, venga! ¡Levanta, sigue! ¡Levanta el vaquero! ¡Levanta a Javier! ¡Vean el ritmo! Engranados totalmente al circuito. Ya conocen cada uno de los pasos. Son 24 semanas. Llegaron con un sueño. Para Javier Sintrón su primera experiencia en Hexatron, Estados Unidos. Para el vaquero una revancia personal. ¡Venga, vaquero, venga, venga! Le saca ventaja a Javier y va a llegar primero al área de la puntería. ¡Impresionante el ritmo de los dos! En menos de un minuto llegaron al área de la puntería. Espectacular, sin palabras, para pararse y aplaudir. Derriba Javier Sintrón. Tira a colocar y derriba nuevamente. Llega el vaquero, responde derribando, derriba también. Ya está trabajando Javier con el aro. Lanza el vaquero, están iguales. ¡Venga, venga! Lanza el vaquero a su estilo, fiel, siempre lanzando igual los aros. Y derriba el vaquero, y derriba Javier y están iguales. Y usted se pone de pie y usted comienza a vibrar porque sabe que tendremos un final espectacular. Tienes empanadas. Tienes cuatro ahí, y ahí están todos. Una arriba y una abajo. Le quedan cuatro cubos a Javier, cuatro cubos al vaquero. Lanza Javier. No derriba, vuelve a lanzar. Viene el vaquero, derriba el vaquero, derriba Javier. Le quedan dos al vaquero, le quedan tres a Javier. Ida y vuelta, precisión, fuerza, coraje, garra, lanza Javier y falla. Venga vaquero, regresa el vaquero. En esta, en esta. Lanza el vaquero. Le quedaba uno al vaquero, pero apareció el hombre de los puños en la quinta temporada. ¿Concentradas? ¿Listas? Tres, dos, uno. Momento crucial de la semana. Porque ya todos los atletas saben que entre ellos está el campeón y la campeona de la quinta temporada. Un sueño por cumplir. Una meta. Visualizando todos los atletas lo que pueda pasar. Al final es una competencia individual. Y si usted en el futuro quiere ser parte de la competencia más feroz del planeta, vaya a exatron.com. A los atletas que nos están escuchando en este momento, a sus familiares. Venga, 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 venga. Díganles que vaya a exatron.com y apliquen. Eso es. Tienen que llenar toda la suscripción. Eso es básico. Eso es importante. Compartan sus fotos y sus videos. Pasos largos ahí, pasos largos. Y podrían ser parte de la competencia más feroz del planeta. Dale, dale, dale. Así como hizo Wilmary Negrón. Así como hizo Diana Juárez que llegó el domingo pasado como refuerzo. Aquí, dale con todo. Dale con todo. Aquí está Wilmary Negrón en este circuito. Frente para frente. Se llevó un vehículo cero millas. Buenos recuerdos para ella. Eso, eso, vamos, vamos. Eso, uno más. Derriba a Wilmary, brazo educado. Le queda un cubo. Ya está llegando Diana Juárez. Vamos a ver cómo le va en el área de la puntería a la que en este momento es la líder en porcentaje de victorias del equipo rojo. Derriba el tótem y tiene que levantar. Otra, tiene el tótem. Empanada. Tiene esa empanada. Mientala con tu mano. Vamos, vamos, venga. Viene Wilmary. Más alto, más alto, Wilmary. Lanza Wilmary. Derriba Wilmary. Y ahora a trabajar con el aro. Sigue trabajando en la primera ventana Diana Juárez. Lanza a Wilmary. Ya sé. Cuidado. Se le fue muy arriba. Cambia el tiro. Buscando precisión. Derriba el tótem. Está bien, está bien. Ya limpió la primera ventana Diana Juárez. Recuerden, también es importante recordar a ustedes, familia Exatrón, que los atletas que van llegando a la competencia y como tienen menos pasadas, ese porcentaje de victorias sube y baja rápidamente. Pero abajo. Eso. Otra cosa muy importante es que en este momento ningún atleta tiene inmunidad. Los que están llegando el día de hoy como refuerzos. El próximo domingo habrá eliminación. Y están bajo amenaza las mujeres del equipo azul y los caballeros del equipo rojo. Muy bien. Derriba a Diana. Están iguales en este momento. Masazo, Wilmary. Lanza a Wilmary. Lanza a Diana. Vayan las dos. Eso. Toma la ventaja a Diana. Le queda un cubo de la segunda ventana. Sigue trabajando la mexicana de Dallas Texas. Todas, todas. Aquí hay una. Eso. Corre, corre, corre. Viene Wilmary. Derriba los dos cubos con un solo lanzamiento. Ahora le va a meter potencia al rifle. ¡Vamos! Derriba a Diana. Lanza colocado. Bien, bien, bien. Mucha potencia en el lanzamiento y se le fue muy arriba a Wilmary Negrón. Venga, Wilmary. Ya, ya, ya. Vámonos. El paso y dale. Más rápido. Ahora se le va abajo. Un tiro, un tiro fuerte. Fuerte. Grita Diana Juárez con cada lanzamiento. Lanza con potencia a Wilmary Negrón. Y le queda un solo cubo. Lanza a Diana Juárez. Se pueden caer los cubos por la victoria a la mexicana. Falla. Wilmary Negrón. No tiene el rifle. Viene el rifle. Lanza el rifle. Falla el rifle. Viene el rifle. Falla, Wilmary. Viene Diana. ¡Rifle! Aquí está la boricua. Siete a cinco en la pizarra y vamos a iniciar la tercera ronda de emparejamientos. A continuación por los famosos Javier Sintrón y por los contendientes en León Azul. Octavio Tavo González. Todos centrados listos. Tres, dos, uno. Baja la barra de inicio. Vean la velocidad de los primeros metros. Espectacular. Vamos, León. Sí, vamos, vamos. Dale, J. Dale, aquí va a dar. Vamos, velocidad. Métale, métele, métele. Por precaución médica, el vaquero Kelvin no es rentería. El caballero con más victorias en la quinta temporada no va a regresar a la competencia el día de hoy. Fuerte, bien, León. ¿Quién? Eso. Participó el viernes en el circuito de mar y tierra por molestias en la espalda. Eso, J. Dale, dale, dale. Y por precaución médica porque la salud es lo más importante en Hexatron Estados Unidos va a descansar el vaquero. Vamos, 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 vamos. La verdad, arriba. Va a llegar primero a la manivela gigante Javier Sintrón. Siempre hay buena batalla entre estos dos. Una bonita rivalidad. Además, una bonita amistad. A ver, ¿sí? Lanza Javier. Derriba Javier. Vuelve a lanzar. Le tomó la medida porque lanza, colocar y derriba. Lo importante es lanzar con precisión y no tanto con potencia para evitar derribar cubos de la segunda ventana. Recuerden que esa es la regla el día de hoy. Una ventana a la vez. Javier trabajando en la segunda ventana y ya derriba el tótem. Lanza Javier y derriba un cubo. Suave, suave, suave. Trabajando en la segunda ventana el León Azul. No hemos tenido puntería perfecta el día de hoy. 500 dólares para el atleta que lo haga. Lanza Javier con potencia y derriba un cubo. Le quedan tres. Sigue trabajando en la segunda ventana el León Azul. Lanza Javier. Una puntería completa. Globito, Globito. Eche cuerpo hacia frente, Globito. El día de hoy. Tienes tiempo, Javier. Respira. Lanza Javier. 7 a 5 en la pizarra a favor del equipo de los contendientes buscando el sexto punto el equipo de los famosos. Le quedan tres cubos a Javier. Bien. Tienes dos aquí atrás. Le queda un cubo a Javier sin trono. Vamos. Respira, dale. Que cuente, vamos. Se prepara Javier. Besa el saco de arena. Lanza Javier. Falla. Bien. Vuelve a lanzar Javier. Muy arriba el disparo. Sigue trabajando con el aro. El León Azul. Falla Javier. Aquí está. Regresa Javier. Lanza Javier. Derriba Javier. Tercer punto para Javier sin tron en la jornada. El hombre del momento en el equipo de los famosos el día de hoy. 7 a 6 la pizarra a favor del equipo de los contendientes por los famosos Norma Palafox y por los contendientes Mirna Almada. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Otra gran rivalidad. Las dos con raíces en Sonora. Sí, 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 sí. Velocidad para Norma. Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. La plataforma giratoria. Eso. Lo han dejado todo el día de hoy. Como si se jugara el pase a la final o la misma final. Aquí está. Y el beneficio el día de hoy es elegir a uno de los dos refuerzos al equipo ganador. Bien, bien, bien. Tendrá que elegir entre Luis Carpizo y Denis Hernández. Aquí está. Ellos corrieron al inicio a un mini torneo al mejor de tres carreras y Luis Carpizo se llevó la victoria 2 a 0. Luis Carpizo, mexicano de San Diego. Dale, dale, dale. Y Denis Hernández, hondureño, de Nueva York. A pie. Tuvo problemas. Tú puedes, tú puedes. Norma en el último túnel de anillos. Mirna se frenó para ver cómo estaba Norma. Respira, respira. Respira, pala. Se preocupó por su compañera. Sácalo, sácalo, sácalo. Estaba quejando de un golpe Norma. Vamos a ver qué sucede con ella, que comienza a lanzar, le mete potencia al lanzamiento. Qué bien, pala. Están iguales en este momento. No se rinde la guerrera. Viene Norma, derriba Norma, tiene la ventaja. Vamos a ver cómo termina la carrera, cómo termina en el área de la puntería. Buen ritmo para Norma. Lanza Norma con fuerza. Se caen dos cubos. Vamos, Mirna, vamos, vamos. Y le quedan dos cubos. Se sigue trabajando Mirna. Derriba un cubo y el tótem se equivoca. ¡Anota esta! Por la victoria, Norma Palafox por su tercera carrera del día. Cambia el saco de arena. Lanza Norma, falla. Viene Norma, lanza nuevamente, derriba y le queda simplemente un cubo. Le quedan los dos de la segunda ventana a Mirna. Ya los derriba. Le quedan cuatro a Mirna. ¡Sí, sí, sí, sí! Buen lanzamiento de Mirna. Atención, atención con Mirna, señores. Le quedan dos a Mirna. Lanza Norma, le queda uno. Lanza Norma por la victoria, falla. Viene Mirna. Va Norma, falla. Mirna por la victoria, falla. Lo puede liquidar Mirna Almada. Lanza las dos, fallan. Ida y vuelta en el área de la puntería viene Mirna Almada. ¡Venga, falla! A un disparo de la victoria, se apura Norma. ¡Lanza Norma y Norma! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Dave Zappell buscando victoria, su primera del día a las orillas del río Chabón. ¡Vamos, vamos, vamos! Hay una historia por contar por parte de estos dos atletas. Los dos llegaron como reemplazo a la quinta temporada. Estamos en la semana 24 y ellos están en ese grupo predilecto. ¡Vamos, rápido! Del cual saldrá el campeón y la campeona. Cualquiera de los atletas que está en este momento podría llevarse los 200 mil dólares. ¡Está contigo, vamos! ¡Vamos, iguales, vamos! ¡Rastrera para los dos! ¡Sácale, vamos, vamos! ¡Vaya responsabilidad que tenían el día que llegaron! ¡Fuerte, vamos! ¡Y han mejorado! ¡Muchísimo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos! ¡Vaya, vamos! ¡Uno, dos, la fuente, vamos! Reemplazo de César Castro. Dave Zappel. Reemplazo de Mac Roche. Nada más y nada menos. ¡Lanza el zurdo! ¡Derriba el zurdo! ¡Los cuatro primeros cubos! ¡Espectacular el lanzamiento con potencia y sin derribar el tótem o cualquiera de los cubos de la segunda ventana ahora falla con el anillo. ¡Lánza el ar, Horacio! ¡Golpea la primera ventana! ¡Es un riesgo lanzar así! ¡Pero así lo toma y lo hace, Horacio! ¡Lanza Zappel! ¡Derriba Zappel! ¡Vuelve a golpear la primera ventana y ahora cambia el tiro, Horacio! ¡Y derriba el cubo y el tótem! ¡Tiene que rearmar todo en la segunda ventana! ¡Tiene la ventaja Zappel buscando su primera victoria del día! ¡Estamos 7 a 7! ¡Momento importante para Zappel! ¡Puede ser una victoria anímica para él! ¡Fuerte, fuerte! ¡Lanza, Horacio! ¡Están iguales en este momento! ¡Está igual, está igual! ¡Lanza el estadounidense! ¡Derriba y le quedan cuatro cubos! ¡Le queda un cubo de la segunda ventana a nombre del Paso Texas! ¡Casi lo derriba! ¡Lanza, Horacio! ¡Derriba, Horacio! ¡Y le quedan cuatro cubos a cada uno de ellos! ¡Ahora potencia y precisión! ¡Lanza Zappel! ¡Derriba Zappel! ¡Le quedan dos! ¡Lanza Zappel y falla! ¡Venga, venga, venga! ¡Zappel por la victoria! ¡Falla! ¡Vuelve a lanzar! ¡Eso! ¡Casi se caen los cubos! ¡Lanza Horacio Gutiérrez Jr. ¡Le quedan dos! ¡Atención con lo que pueda pasar! ¡Horacio Gutiérrez Jr. ¡Aún lanzamiento! ¡Falla! ¡Zappel puede liquidarlo! ¡Necesita precisión! ¡Falla Zappel! ¡Si se apura lo gana! ¡Lanza Horacio! ¡Lanza Zappel! ¡Dave Zappel aparece! ¡8 a 7 en la pizarra a favor del equipo de los famosos después de un punto muy importante para Dave Zappel. A continuación, por los famosos la cazadora Viviana Michelle y por los contendientes Génesis Romero. ¡Vos entradas listas! ¡3, 2, 1! ¡Buen reto para Génesis Romero! ¡Enfrentar a la cazadora Viviana Michelle! ¡Rápido, vamos! ¡Móntate, móntate! ¡Hoy no hay eliminación! ¡Rápido, muy bien! ¡Hoy no se retira ninguna mujer del equipo azul y tampoco ningún caballero del equipo rojo! ¡Cuántate de frente! ¡Cerramos la semana 24! ¡Bien, fíjate, fíjate, fíjate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dinco de refuerzos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Génesis, que tú puedes! ¡Seguimos en la cuenta regresiva! ¡Sin miedo, vamos! Desde el día de mañana comienza a contar. Porque faltarán seis semanas para conocer al campeón y la campeona. ¡Rápido, velocidad! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡La puede alcanzar! Viviana Michelle empuja y llega al último túnel de anillos. ¡Vamos, que tú puedes! ¡Vamos, vamos! Una guerrera que ha luchado contra las lesiones. En algún momento lesiona en el codo, en la espalda y también un esquince de tobillo. ¡Hacia frente, vamos! Y véanla aquí llegando al área de la puntería. ¡Hacia frente, vamos! A toda velocidad sigue trabajando también con la manivela gigante. ¡Génesis Romero, la venezolana de Miami! ¡Está arriba, está arriba! ¡Se equivocan en el lanzamiento! Viviana Michelle. ¡Ya llega Génesis! ¡Presenta batallas! ¡Están iguales en este momento! ¡Derriba a Viviana! ¡Derriba a Génesis! ¡No tan fuerte! ¡Con cuidado, Génesis! ¡Con cuidado! ¡Le decían, Donnie, que no tan fuerte a Génesis Romero! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, tiene dos! ¡Derriba la primera ventana! ¡Limpió toda la primera ventana! ¡Concantote! Viviana Michelle. Ahora a trabajar con los aros. ¡Derriba a Génesis! ¡Derriba a Viviana y cuenta el tiro! ¡Ahora a trabajar con los aros! ¡Gracias por callarlo, Viviana! ¡Dale, dale, vamos! ¡Eso! ¡Cuenta el tiro! ¡Están iguales! Toma un poco de impulso. ¡Génesis! Se cae un cubo de la última ventana. Tiene que levantarlo. ¡Tráete las empanadas! ¡Ya lo coloca en posición! ¡Le queda un cubo de la segunda ventana, Viviana! ¡Más para abajo, Vivi! ¡Ahí! ¡Le queda la última ventana a la cazadora! ¡Le queda un cubo en la segunda ventana! ¡Ya están iguales! ¡Están iguales! ¡Toma impulso! ¡Quiere su segunda victoria del día! ¡Muy arriba el lanzamiento! ¡Derriba! ¡Golpea, pero no derriba! ¡Están iguales! ¡Ahí está, Vivi! ¡Lanza la cazadora! ¡Casi derriba! ¡Le quedan cuatro cubos a cada una! ¡Un toque! ¡Y se van a derribar esos cubos! ¡Lanza, Génesis! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Increíble cómo está el cubo de la cazadora! Derriba Génesis, le quedan dos Atención Le quedan dos cubos a cada una Lanza la cazadora Le queda un cubo a la cazadora No se cayeron los dos Lanza la cazadora, falla Lanza Génesis, increíble Tocó los cubos y no se cayó Deja todo Lo deja todo Viviana Lo deja todo Génesis, lanza las dos Lanza Génesis Falla Por la victoria la cazadora Génesis Romero 8 a 8 la pizarra en este momento En este domingo cerrando la semana 24 Por los famosos el Tarzán de las Arenas Jacobo García Y por los contendientes Superman Antoni García ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1 Buena rivalidad y que además la disfrutan muchísimo Eso, 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 eso Recuerden en la segunda temporada Se enfrentaron en la final masculina Jacobo García se llevó la victoria Qué buena, qué buena, Dani Guales A un paso de la final absoluta Andoni García Vamos Estamos 8 a 8 Una batalla espectacular Seguramente va a tener un final dramático Por el medio Entienden la importancia de la victoria del día de hoy De escoger a uno de los dos refuerzos que han llegado Los últimos dos en la temporada Que están realizando el trayecto Luis Carpizo, el mexicano de San Diego Y Denis Hernández El hondureño de Nueva York Con familia en San Pedro Sula Un saludo a todos los hondureños A lo largo y ancho del país A todos los catrachos También a los mexicanos Esto, vámonos Tienen representación el día de hoy aquí A las orillas del río Chabón Llega primero el mexicano de Los Ángeles Jacobo García Ya llega el español de Los Ángeles Andoni García Venga Jacobo, vamos Abaja en la segunda ventana Andoni García Buscando el match point Para el equipo de los contendientes Lanza Jacobo Buen disparo Lanza Colocani y derriba Están iguales ahora Aquí está Jacobo Derriba el tótem por contacto Por vibración Derriba Andoni Ese tiro cuenta Dice el juez de carrera Le queda Un cubo en la segunda ventana Sigue lanzando a Jacobo Le queda el tótem Buen lanzamiento Le quedan dos cubos de la segunda ventana Le quedan cuatro cubos a Andoni García Lanza Andoni Le quedan dos cubos a Andoni Lanza Andoni Le queda un cubo a Andoni Por la victoria Andoni García Falla Le quedan cinco cubos a Jacobo Le falta una, vamos Se rifle Se cuadra Se perfila Andoni Falla Lanza con potencia Falla Viene Jacobo Viene Andoni Lanza Le quedan cuatro a Jacobo Y busca potencia Puede acabarlo con un solo lanzamiento Viene Andoni Falla Viene con potencia a Jacobo Le quedan dos Lo puede liquidar Jacobo Falla Venga Jacobo Lanza Andoni Y Andoni García Concentradas Listas Tres Dos Uno Ana Parra Contra Diana Juárez Eso, eso, eso Momento crucial del día Vamos, fuerte Del circuito Vete Dennis Hernández El hondureño De Nueva York 27 años de edad Veterano del Army Y también jugador de rugby Esperando Atenta mirada Luis de la banca Junto a Luis Carpizo El mexicano de San Diego Vamos Diana, vamos Que además es modelo fitness Y jugador de fútbol americano Colegial Los últimos dos refuerzos Que llegaron a la temporada El día de hoy Cerrando la semana 24 De la competencia El equipo que gane Va a elegir De la misma manera Que lo hizo la semana pasada Entre Génesis Romero Y Diana Juárez Por eso se está jugando El día de hoy No hubo eliminados Trabaja Ana María Parra Con la manivela Buscando la victoria Hace guerrismo, vamos Ya está en el último Túnel de anillos Ya lo supera Ya lo atraviesa Diana Juárez Trabaja con la manivela gigante Tiene la ventaja Ana María Trabajando en la primera ventana Le quedan dos cubos Los derriba Ana María Y ahora va a trabajar con los aros Viene Diana Derriba Diana Nuevamente derriba Diana Tiene la ventaja Ana María Que ahora nada más le quedan Cinco cubos Uno de la segunda ventana Y los cuatro de la tercera A tratar de derribar El tótem Ya lo hace Diana Juárez Demostrando su calidad En el área de la puntería También Ana María Potencia de Ana María Le quedan cuatro cubos Lanza Ana María Derriba Ana María Le quedan dos cubos Lanza Ana María Y Ana María Parra Ponen la victoria Para el equipo de los contendientes 10 a 8 Familia Exastron Una carrera más En el circuito A las orillas del río Chabón Entre Luis Carpizo Y Denis Hernández Lo cual le servirá Al equipo ganador Al equipo de los contendientes Para evaluar Lo que traen A las arenas más feroces Del planeta Concentrados Listos Tres Dos Uno Baja la barra de inicio Una carrera más Entre los dos caballeros Que llegaron a la competencia Más feroz del planeta Los últimos dos No hay más refuerzos De aquí en más Tampoco reemplazos Estamos en presencia De todos los atletas Que están luchando Por un sueño Por ser el campeón Y la campeona Y cada uno Se va a llevar 200 mil dólares Leve ventaja Para Luis Carpizo El mexicano de San Diego Jugador de fútbol Americano Colegial Además modelo fitness Denis Hernández El hondureño De Nueva York El catracho Veterano del Army Jugador de rugby Última batalla Para ellos dos Se enfrentaron Al comienzo De este capítulo Al mejor de tres carreras La victoria fue Para Luis Carpizo Lo mismo Pasó con Génesis Romero Y Diana Juárez La semana pasada Trabajan con la manivela Gigante Se levantan los arcos Y van a llegar Al área de la puntería La puntería Es la misma Que tuvieron Famosas y contendientes En la batalla 10 puntos En la segunda ventana Van a tener que derribar El tótem Con los aros Se eleva El nivel de dificultad En el área De la puntería Para los dos Lanza Carpizo Le quedan dos cubos De la primera ventana Le quedan tres cubos Al catracho Al hondureño De Nueva York Denis Hernández Lanzan los dos Muy atentos Todos los contendientes También los famosos Un momento De definición Se cae El tótem De Carpizo Casi derriba Denis Hernández Regresan al área De la puntería Lanza Hernández Derriba Y están iguales En este momento Lanza Carpizo Y toma la ventaja Porque derribó El tótem Derriba Carpizo Sigue trabajando Con el aro Denis Hernández Falla Y va a buscar Los aros Regresa Luis Regresa Denis Lanza Luis Derriba Luis Casi derriba Los cubos De la segunda ventana Tiene que levantar El tótem Puedes sacar Otra espana Denis Hernández Lanza Luis Carpizo Le quedan tres cubos Regresa Denis Hernández Lanza Londureño Vuelve a lanzar Derriba el tótem Pero le golpea El cubo Lanza Luis Le quedan tres cubos Última batalla del día Se prepara Luis Se toma su tiempo Tiene Denis Hernández Falla Vuelve a lanzar Falla Y tiene que colocar Luis Se te rompieron dos En el medio de los dos cubos Y volver a lanzar Se te rompieron dos Va a la parte trasera Del área de la puntería Luis Carpizo A buscar Dos sacos de arena Lanza Luis Golpea Luis Eso Derriba dos cubos Y le queda un cubo A Luis Carpizo Lanza Luis Carpizo Por la victoria Falla Lanza Luis Falla Dale, dale Que te está dando chance Vamos Asustrante por el momento Para Luis que falla Denis sigue trabajando En la segunda ventana Con el tótem Viene Luis Por la victoria Falla Regresa Luis Lanza Luis Casi lo derriba Sigue trabajando Denis Por la victoria Luis Carpizo Logra la victoria Mexicano de San Diego Y ahora el equipo De los contendientes Tendrá que decidir Entre Luis Carpizo Y Denis Hernández Dos sacos de arena Desde la victoria Los sacos de arena La victoria Dos sacos de arena El final de la victoria De los contendientes Tendrá que decidir